¡Hola! Esta semana vamos a matar orcos, porque me ha apetecido matar orcos, así que orcos que matar, matar muchos orcos y eso, tienen que morir los orcos y seremos nosotros los que los matemos. Ahora, el juego tiene interesantísima historia que me explicará por qué tengo que matar orcos, pero realmente sabemos que es porque son diferentes y no tiene subtítulos, así que no voy a prestar atención. ¿Matar orcos? ¿Por qué? Porque tienen la piel verde. Espero que se oiga bien el volumen del juego, porque ya digo. No subtítulos. Antes que nada, veamos lo que dejó en el libro de conjuro. Qué raro que no dejen poner subtítulos. Lo he mirado en el menú, pero no ha habido forma. No veo subtítulos yo para poner en esta movida. Vale, tengo que jugar con teclado ratón, aunque se puede jugar con mando. Los controles son muy raros, así que... pasando. La cosa está clara. Es un tower defense, aunque en realidad tú también puedes atacar. Que por cierto, no había visto yo una ballesta tan rápida en mi puñetera vida. Esto está rotísimo. Tienes ataque secundario, que también lo haces relativamente rápido, aunque gasta el mana. Está arriba a la izquierda, no es donde yo hubiera puesto a lo mejor la barra de vida, pero vale. Creo que en las opciones se puede cambiar donde pones la barra de vida. Es que es raro que esté tan arriba, ¿no? Ah, lo de ajustar la cámara creo que esté a la izquierda o a la derecha. Creo que no puedo cambiar la interfaz. Da igual, pero yo no hubiera puesto la barra de vida ahí. Es como raro. Eh, configuración. Pues déjamelo como estaba. Anda, no le toquemos a las cosas. Ya me aclararé. Vale. Defensa de torres. Este es el camino que van a seguir los bichos y hay que defender el típico núcleo de energía extraño. Eso de interfaz de equipo no sé lo que es. Supongo que se podrá jugar en cooperativo, pero no te creas que en el menú no he visto ninguna opción. En el 2 y en el 3 se puede jugar cooperativo casi seguro. En el 3 seguro, en el 2 puede. Pero digo, voy a empezar en el 1 que tiene peores gráficos y la interfaz es rara y no me deja poner subtítulos. O sea que todo bien. Voy a jugar a esto. A lo mejor en el futuro hago algún otro, pero vamos a jugar hoy. Ya veremos si mañana no pongo otra cosa distinta. Depende de cómo se dé la cosa hoy. Tenemos cosas para podernos poner. Puedo ponerme un arma cuerpo a cuerpo más. O puedo ponerme poderes o puedo poner trampas. Vamos a poner trampas que es lo suyo. El arma de quemar está chula. La de las púas. Arma contra voladores. En este primer nivel no creo que haya mucha variedad. Oye, estos son los precios simplemente de cada una de las trampas. No que tenga que gastarlos ahora mismo, ¿verdad? No. Vale. Típica trampa de armentizar, típica trampa de pinchos. Y la de los enemigos voladores yo creo que tiene sentido. Luego me parece que tengo más ranuras para poder poner más trampas, porque si no la variedad es muy limitada. Pero esto, según avanza la historia, obviamente va cambiando. Vamos a hacer un cuello de botella aquí. De ralentizarlos y de que se coman esta trampa. Y en el techo no tengo puntos. Sí, tengo 800 puntos. Creo que he comprado una torre. Que no puedo colocar. Porque este nivel es el tutorial y no hay techos. Bueno, sí hay techos, pero... Aquí no puedo poner nada. Buen trabajo. He comprado una cosa que no me vale para nada. Desatemos a la horda. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo importante es que yo también puedo atacar, así que... Tendré que hacer la mayoría de las cosas. La música mola. No te voy a decir que no mola, porque la música mola. Pero piu, 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 super ametralladora futurista medieval. Es un tutorial, o sea, no va a haber tampoco que hacer mucho laberinto ni mucho nada. No sé por qué voy a coger la vida si tengo como la vida entera. No me han tocado. Y que yo sepa, puedo poner trampas mientras estamos en combate, ¿verdad? Vamos a poner un poquito más de esto, vamos a poner un poco más de esto, por poner algo. Eh, no, no quites la música. Siguiente oleada, en súper pequeño, 5, 4, 3, lo podéis haber puesto más grande. Gracias por ponerlo más grande, antes lo digo. Pero, Dios, se notan los años que han pasado, ¿eh? En el juego este. El primer Orcs Must Die tiene ya unos cuantos añitos. No he mirado de qué fecha es. Pero, ¿puedo bajar ligerísimamente la sensibilidad del ratón? Porque estoy en modo Call of Duty, macho, que le das un poco y das la vuelta entera al... Más música. Y das la vuelta entera, macho, al este y, Dios, la precisión menos uno. Bueno, que también la ballesta esta con el disparo súper rápido tampoco es que me haga falta ni que esté apuntando muchísimo. Pero sí, matar Orcos. El 1, la verdad es que sí, luego en el 2 y en el 3 lo han refinado, pero aún digo, tío, el 1... No tengo el 1, voy a comprarme el 1 en las rebajas de Steam que estaba barato. Y por qué no. Para echar un rato tampoco te hace falta... Para matar unos cuantos Orcos tampoco te hace falta que el juego sea ultra moderno. Y de nuevo, por ahora estamos experimentando si eso en el futuro a lo mejor puedo poner, puedo jugar al 2 o al 3 que son más modernos. Que el 3 macho también la que hicieron lo sacaron primero para la estadia. Luego obviamente lo han sacado para más cosas porque la estadia está bastante, bastantillo muerta. Como es normal y de esperar porque... Porque sí, porque Google hace las cosas así un poco... Ah, pues me apetece hacer una consola solamente online. Pues venga. O sea, en la nube. Pues hazlo, que es lo peor que puede pasar. Yo pongo... Pero no me hace falta poner. Yo pongo trampas por poner. Pero este tutorial no creo que vayan a llegar aquí los enemigos. Algo me lo dice. Sobre todo porque también tengo aliados en los lados, que esto no es normal. Que yo sepa el... No solo soy seguro, pero el Orch Masday 3... Me parece que tiene un modo historia a un jugador y luego tiene un modo cooperativo. Que creo que los niveles son distintos. Eso es interesantillo. De nuevo, gracias a Dios que luego ha salido en más plataformas. Porque la estadia... ¿Quién se la va a comprar? Es que hay cosas que las ves venir y dices... Esto no va a llegar a ningún lado. Y efectivamente no ha llegado a ningún lado. Tío, es ridículo que la ballesta pueda disparar tan rápido. Es completamente injusto esto. Es una cosa que no tiene ningún sentido. Por lo menos que gaste algo de mana o algo. Pero bueno, gasta mana con el disparo secundario. Pero es que el disparo secundario es de masa tonta. Es la ballesta más overpower que he visto en mi vida. No se ha visto cosa igual jamás. Ah, es verdad. El personaje baila cuando ganas. Era un detalle que había olvidado, pero es un detalle importante. ¿Puedes poner trampa? No, las trampas de los voladores son solamente en el techo. No me deja ponerlo en las paredes. Lo he intentado. Pero bueno, sí. Profunda historia. Cuéntame por qué estamos matando a estos orcos. ¿No? Ok. Siguiente nivel entonces. Creo que en algún momento... Eh, ahora tengo más mejoras. Pensaba que tenía que comprar estas mejoras. Puede ser que esté pensando en el Osmos Day 2. Que sí que he jugado algo al 2. Pero al 1 no. Por motivos. Porque no lo tenía. Vale. Muro de flechas. Ralentizar y el muro de flechas va a ser importante siempre. Y en esta ocasión me... Me está apeteciendo ponerlo de abrasar. Y solamente por un poco de variedad. Y por llevar un orden voy a poner el arma... El arma secundaria esta. La alabarda aquí. Y con una combinación tal que esta. Yo creo que vamos apañados. ¿Saldrán voladores en este nivel? Y necesitaré ponerlo de volar. ¿Lo de los enemigos voladores por fin? Vamos a suponer que no. Y le disparo yo con la ballesta en caso de que salga alguno. Total, la ballesta es... Como digo, es una galin. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora que el viejo está criando malvas... Y ya no soy su aprendiz. Puedo utilizar el poder de las fisuras. El personaje habla. Y no voy a prestar atención nunca a lo que me diga. Vale. Esto es prácticamente el nivel del tutorial. Pero esta vez tenemos aquí a un colega. ¿Qué pasa colega? ¿Las animaciones del juego macho? No... La verdad es que están curras, tío. Paso, eh. Porque el juego este está chulo. A ver. No voy a no hacerlo. ¿Ves? Ahora sé que puedo suicidarme. Digo, pensaba que... ¿Han puesto la música esa? Pensaba que había perdido el nivel. Te lo juro. Porque está sonando... Porque suena... Creo que el juego se cree que estoy combatiendo por haber muerto. Ok. Podemos poner trampas con musicote. Buen trabajo. Podría haber cuadrado esto un poquito más. Pero bueno. Súper relenticemos a la gente. Al principio voy a ir yo disparándoles con mis propias armas. Luego ya pongo trampas. Pero quería ver si te podías suicidar o no. Todavía creo que me he dejado... Perdonar por esto. Pero me he dejado... Es que la sensibilidad del ratón en este juego está muy muy alta, tío. Es... Tampoco es que me haga falta súper apuntar. Si es que esto... Si es que esto va solo. Ridículo. Y absurdo. Puedo empujar. Puedo empujar a la gente con mi ataque secundario. Vale, espérate que eso es importante. He descubierto... He descubierto un dato importante. Lo que pasa es que ahora sí que estoy cobrando por ir de cerca. Pero bueno. Quiero empujar algo a los enemigos a eso de ahí. Si me ha matado a mí, a ellos también. Tengo que empujar a alguno de esos orcos. ¿La sensibilidad se había reiniciado? No lo sé. A lo mejor. Como la sensibilidad se reinicie cada nivel... Va a ser malo. Pero bueno. Pone esa trampa ahí. Volver para atrás. Vale, vale. Espera un momento. Espera un momento. Espera un momento que a lo mejor me emociono. Caballero, hazme un favor. No hace falta. Ya me encargo yo, pero... ¿Qué haría el zorro? ¿Cómo giro las...? No tengo dinero. Creo que hay alguna forma de girar la dirección de las trampas, ¿no? Porque si no, solamente esa apunta hacia el lado. Va a ser un problema. Necesito vida. No pensaba que fuera a llegar este momento, pero necesito vida. Es que me he metido mucho en la melee. ¿Por qué he de utilizar mi arma? Pero este arma, la verdad, es que la utilidad que va a tener va a ser mandar a la gente para atrás. Lo tengo bastante, bastante clarito. No me tenía que haber metido tanto... Dios, qué fallo. En el embrollo este. Si utilizara mis poderes bien, me daría cuenta que puedo exponer a la gente aquí en las trampas. Y a lo mejor es bueno. Qué cosas. Pero se me ha ocurrido una trama para cuando tenga medio segundo... De paz y tranquilidad entre una ronda y otra para colocar la trampa de fuego y eso. Que la tengo ahí de adorno. Vale, la cosa se ha complicado hacer el tutorial. Imagínate que a lo mejor los niveles fueran aumentando en dificultad. Vale. R para girar. Aún así, esto no me disgusta, porque voy a hacer... Ah, y pensaba que había comprado trampa de pinchos para el suelo. Bueno, da igual. Aquí ralentizo y aquí pongo otra de estas. Y aquí ralentizo otra vez. No tengo puntos. Buen trabajo. ¿Nadie ha soltado vida? En el tutorial no hacían más que soltarme vida todo el rato. No vale. Mal rollo. Caballero, caballero, hazme un favor. Que no lleguen al núcleo que está feo, tío. Que es el segundo nivel solo. Realmente es el primer nivel de verdad. Eso es, eso es. Ah, un poco de proactividad. Creo que me van a quitar puntos por morir. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Fallo mío. Menos mal que el caballero este está roto. Mátalos tú, que a mí me da la risa. Tío, no sé si va a dar ataques epilépticos. Simplemente la velocidad con la que puedo disparar proyectiles. Es como demasiado. Ahora sí que me dejan desatar a la horda. Podría haber aprovechado este momento musical para poder poner yo las trampas mejor. Más fuego. Más fuego. Aunque no te creas que me parece que haya hecho tanto. El fuego. Puedo vender las trampas que he puesto. Por el mismo precio que las compré. Vale. Vale. Espérate. Porque. Creo que voy a hacer borrón y cuenta nueva. Dame un minuto. Eh... 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 Las de las paredes las podía haber dejado. Porque también solamente es el único sitio donde las puedo poner. Pero es que he pensado una tontería. Me parece que estas trampas cuando se abren... Mandan a los enemigos hacia atrás. Entonces, si hago esto... No podré hacer que los enemigos vuelvan a su posición original y volver a repetir el ciclo. Por intentar lo que no quede, ¿no? Es una cosa que quiero experimentar yo con ella. Y... Si tengo puntos podemos poner aquí más trampas. Luego ya veremos. Si funciona... He triunfado. Si no... No voy a hacer ni el huevo. Que es lo peor que puede pasar. Vamos para allá. Ahora sí. Lo tengo controlado. Oye, ¿seguro que no está el juego muy fuerte, macho? Es que parece que la música lo está viviendo, ¿no? Un poco... De más. O solo me lo parece a mí. Dime que cuando se abren las trampas mandan a los enemigos volando hacia atrás. ¡Sí! Ligeramente. No te creas que mucho. Pero parece que funciona la historia. Aparte, los que consigan pasar deberían ser quemados. Espero. Y ahora no me voy a meter tanto cuerpo a cuerpo porque no resultó el invento. Más o menos funciona. A ver, mejor que antes definitivamente. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Si solamente hubiera hecho esto la primera vez... No tendría que haber dependido del guerrero... Una calavera. Te dan puntos... O sea, los puntos... Es como un rango de estrellas. Pero en lugar de estrellas son calaveras. Conseguir solamente una calavera no es lo mejor del mundo, pero es que he visto la estrategia muy tarde. Aparte me daba el sol en la cara y esto es todo un complot. Y pensaba que iba a haber historia más, te lo juro. Pero bueno. Matemos gente de matar. Otro día, otra fortaleza y otra fisura que defender. Vale. Siempre consiguen derribar las puertas. Deberíamos hacer algo al respecto. Empieza... Este nivel es mal... Ah... Iba a decir, este nivel es más largo. No es más largo. Lo único... Lo único... Porque puedo subir aquí arriba. Es que tengo sitios para campear. Pero no... La única ventaja es que puedo estar yo ahí arriba campeando sin que me peguen. Creo que no voy a comprar el arma cuerpo a cuerpo. Me parece que no ha sido lo más efectivo del mundo. Ah... Trampa de suelo. Interesante. Los guantes vampíricos hubiera sido útil comprarlos cuando he estado con nada de vida. Vale. Cosas que me estoy dando cuenta. Aquí me dicen la lista de enemigos que van a aparecer. Orcos con ballesta que disparan de lejos. Guantes vampíricos, seguro. No hay voladores. O sea que esto es tontería que lo acabé comprando todavía. Relentizar a los enemigos creo que es obligatorio. Y no sé si poner muro de flechas o poner... Trampa de púas. Creo que voy a poner trampa de púas esta vez. Y voy a volver a intentar hacer... Luego hay trampas que son las más divertidas que puedes lanzar a los enemigos hacia atrás. Que de verdad están pensadas para que mandes a los enemigos hacia atrás. Pero... Por ahora puedo utilizar esto, aunque es caro. Es muy caro. Y no tengo tantos puntos. Ay, quería haber probado los barriles. ¿Qué estoy haciendo? Abrir el libro de conjuros es la B. La G es para iniciar el nivel. Quería abrir el libro de conjuros a ver si podía cambiar las armas que tengo. A que no sabéis a lo que le he dado. Mira, lo he puesto al azar. ¿Qué más da? No se ha visto. Vamos a comprar las cosas primero bien. ¿Sabes qué? Voy a probar los barriles explosivos. Aunque no sé si esta va a ser... La clave de la victoria. Siempre consiguen derribar las puertas. Deberíamos hacer algo al respecto. Vamos a hacer esto así. Y un barril aquí en medio. Al que yo le podría disparar si pasan de aquí. Aunque... Voy a ir preparando... Luego aquí, cuando esto lo... Esto lo que pasa es que lo voy a romper y el dinero lo voy a perder. Será que sí. Imagino que sí. Luego, eventualmente, se puede ralentizar toda esta zona y poner muchas trampas en los laos. Es que las trampas de los laos al final merecen la pena. Porque cubren tres recuadros en lugar de solo uno. Creo que los voy a coger en lugar de las trampas del suelo. Vamos a probar. Vamos a probar. Luego, ya digo, a las malas le disparo yo a eso. Pero empiezo con poquitos puntos, ¿eh? A lo mejor debería distribuir mejor las puertas. Definitivamente esa trampa la voy a perder cada vez. Esto no va bien. Esto no va bien. Ha tomado por saco, es gratis. Dispara, dispara, dispara. Es una forma de hacer las cosas, pero creo que no es la forma de verdad que debería hacer las cosas. Vamos a comprar barriles cuando la gente se acerque a mí y les reviento el barril en la cara. Va a ser la forma de ganar. No sé si es la forma intencionada a gente con ballestas, pero es como lo voy a hacer. No disparéis, no toquéis las narices. Poder sanatorio. ¡Morir! Tú no te escapes. No tengo puntos. ¡Dios! Vale, esta estrategia no es económicamente fructífera. Me está funcionando, pero no debería. Pongamos más... No. Cosas en las paredes. No tantos barriles. No tengo dinero. Gastar el dinero dos o tres veces cada ronda... Creo que no es la estrategia de los campeones. Tío, no consigo acostumbrarme a que la ballesta dispare así de rápido. Es ridículo. Tengo que hacerlo. Si es que no, es que no. Es que están pasando como Pedro por su casa. Método desesperado. Tres mil. Ah, no. Tienen que morir. A lo mejor si les stuneo en las trampas no hace falta que gaste... Tantos puntos. Esto, esto, esto no es bueno. No estamos llevando bien las finanzas. A ver si ahora hemos completado el camino de la muerte. La cosa mejora, pero está regular. Está financi... Ya digo. Está la situación financiera un poquito mal. Puedo haber... Tengo trampas a los lados donde a lo mejor si hubiera puesto incineradores... Se habían caído los enemigos. Ah, qué tonto. Me parece que podría haber aprovechado los laterales para que se mueran. Aunque cuando tengamos trampas que de verdad se dediquen a lanzar a la gente... Sea lo que me dedique a hacer. Si es que son lo mejor. Por ahora... Ahora, por lo menos, el pasillo está un poco más... Más completo. Ahora sí que estamos... Ahora sí que a lo mejor no me hace falta comprar barriles. Pero los barriles han sido un buen aliado. A lo mejor pongo uno más para celebrarlo. Creo que he puesto dos. Mejor, así se mueren más. Uno más posible a moscas. Aunque creo que ya no me hará falta. No sé si me darán mejor puntuación si no gasto mucho dinero tontamente. Veas, eh. Poniendo barriles. ¡Eh, tú! Sin tocar. Tío, el arma tiene una dispersión que te mueres. ¡Ah! Ha tomado por saco. ¿Hay más oleadas? ¡Qué ilusión! Eh... Cuatro. Podría ponerlas en el mismo lado, pero... Bueno, ¿para qué? Venir, venir. Que si no me alejo, estos tíos no se acercan a las trampas. Seguro que no da mareo ver el juego este jugar. Tío, es que la sensibilidad está como tan alta, tío. Siento que estoy mirando así... Y la cámara se está yendo ahí a parla. No sé yo si a lo mejor es el mejor juego para ver. Tío, a lo mejor tengo que acostumbrarme a los controles del mando. Pero es que los controles del mando son muy raros. Pero es que así siento que en cuanto muevo un poco, la cámara se va a 500 kilómetros por hora. Y puede ser problemático. A lo mejor la gente se marea y se tiene que salir un rato a tomar el aire. Me canso. Dios, no he hecho absolutamente nada con el barril. Se han muerto con las trampas de verdad. Cosa que debería celebrar, pero quería ver una explosión bonita. Eh, manda un logro, ¿lo ves? Merece la pena. Todo sea por conseguir logros inútiles en juegos de ordenador. Este, por cierto, podríamos ir poniendo un poquito más de cosa de esta por aquí. A curarnos en salud. Que la gente está avanzando, quieras que no. Nada, pero ya el pasillo de la muerte está hecho. Yo creo que de aquí ya no pasan. Mal se va a tener que dar. Este lo he hecho bien. O sea, este sabía que lo había hecho bien. Digo, los barriles han sido la salvación del mundo. Estaba esperando ahí una buena nota. No hay mucho espacio para trabajar. Los orcos no tardarán mucho en llegar hasta la fisura. Pues barriles. Tengo... Tengo 2.400 puntos nada más para este mapa. ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Empuja y captura enemigos y objetos. ¿Cómo que captura? Y tengo más huecos. Tengo más huecos para poner mucha variedad, pero no tengo puntos para trabajar. Entonces no sé cómo quieren que lo haga. Yo creo que la alabarda la hemos dejado por imposible ya. No, me meto demasiado ahí al tajo y me la lían. Tal vez debería probar la cosa nueva por probarla. Las bombas creo que las voy a necesitar. Quiero empujar a alguien esta vez. Esta vez no pasa. Los muros de flechas y esto es obligatorio. Este combo creo que es obligatorio siempre. Es que no puedo, no sé jugar sin ello. Y para terminar, lo de siempre. Las bombas creo que también van a ser una cosa obligatoria. Ahora, dejadme hacer un experimento sociológico. Ah, no. Pensaba que a lo mejor sería más esto de que la das un poco y pega tres vueltas el personaje así. ¡Wah! Pero casi. ¿Ah? ¿Por qué te has vuelto? No le he dado a aceptar. No le he dado a aceptar. Sí, no, sí. O sea, le estoy dando bastante poquito. ¡Way! 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 Tres o cuatro vueltas. Bastante para abajo. Es que, aunque sea algo un poco peor para disparar a la gente rápido, cuando ves a alguien que tiene la sensibilidad del ratón muy alta, se nota mucho. Es como... A ver si lo adivino. No he guardado. No, vale. Vale, ahora está lentito. Pero por lo menos... Nadie se le va... Está el chat. Este juego pone las cosas de la interfaz muy en los bordes. El chat está tapando ligeramente la cantidad de puntos que me faltan. Pero es que si lo pongo arriba... Tapamos la vida del personaje. No hay buena solución, me parece. Aquí hoy... ¡Ea! ¿Qué más da? Se va a tapar... Y se tapan también ligeramente los... No, no. Se tapan los precios de las... ¿Estáis en medio, chat, siempre? De verdad, no vale hispana. Estamos tapando los precios de las trampas. No se puede ver... No se pueden ver los precios de las trampas. Creo que la vida del personaje... Es menos importante. Si veis que me muero es que tengo poca vida. Y ya está. Es... Está medio para que quepan dos filas de trampas, ¿no? Creo que va a ser mejor. En lugar de hacer lo que hago siempre, voy a poner... Un al lado de la otra. Porque si no... A lo mejor se activan las dos para matar a un enemigo solo. Y luego están en cooldown un huevo de rato. A las malas tengo las bombas. Y debería probar el arma nueva, a ver qué hace. Empujón de viento, gasta maná. Y de botón secundario no hace nada. Pues vale. Ballesta para todo. De todas formas, al contrario que en otros juegos de defensas de torres, en el Orbs Must Die tienes que hacer muchísimo trabajo tú disparando al personal, ¿eh? No te puedes quedar a FK y que tu laberinto de trampas haga las cosas. No al principio, por lo menos. Hola. Mira, amigo, creo que si mantengo pulsado el ataque, a lo mejor los puedo mandar más lejos. Véase. Tirar a la parte de ácido. Nunca aprovecho el ácido en los mapas. Tengo que aprovechar más ese ácido. Delicioso y nutritivo ácido. Ahora, empujar a la gente hacia atrás va a ser útil. Si me acuerdo de cambiar de arma de vez en cuando... Por ahora ya digo, tendré que tomarme la justicia por mi mano. Y si puedo no comprar muchas bombas por el momento, sería bueno también. Porque así puedo completar mi plan maestro. De lo de tirarles hacia atrás después, a ver si sale. Que seguramente no. Venir conmigo un momento. Quiero probar una cosa. Venir, venida por mí, venir, venir. Susto. Quería hacerlo. No es un logro, qué raro. Tirar a los enemigos al ácido. A lo mejor hay que matar a cierta cantidad tirándolos al ácido. A tu padre, cómo está tan bien. Por lo menos es entretenido. No te creas que va a haber un segundo así de descanso en este juego. Que quieras que no. Se agradece. Aunque por otra parte, algún juego de estos de defensa de torres en los que te quedas... Con la baba cayéndote porque estás completamente... Vale, no. El cerebro en reposo. Morir. Yo que sé qué he hecho. Da igual. Estoy cobrando un montón. ¿A dónde crees que vas, colega? Vale. La estrategia tiene fallos. Pero estamos trabajando en ello. Es que es caro de narices. Vamos a dejarnos esto preparado para luego. No por nada, pero me va a hacer falta seguro. Susto. Tengo que hacerlo. No puedo no hacerlo. Ahora me han pegado. Tengo media vida. No podéis saberlo porque estáis tapando la vida. Pero da igual. Creéroslo. No toques las bombas. Me pregunto si me harán daño a mí mismo. Vale. Poner la bomba al lado de una trampa de fuego no ha sido tampoco mi estrategia más inteligente del mundo por ahora. Dios, voy a morir. La pantalla se pone en rojo. No hace falta ver la vida. Dios, voy a morir. De verdad. Moriros, mamones. Eh... Tenía que haber aprovechado esto. No. Ahora sí que... Le han dado un toque. A la torre. Como iba diciendo, ¿no os hace falta saber los precios y si puedo comprar o no las torretas? Porque arriba a la derecha me acabo de dar cuenta que puedo ver la cantidad de vida que le queda a mi núcleo. Que le queda 16 porque han entrado 4. Creo que la estrategia del fuego la tenemos que jubilar. No funciona. Es que no funciona. O sea, hubiera funcionado si hubiera sido listo y hubiera puesto fuego aquí en los laterales para que se caigan al ácido. El problema... Es que hay dos caminos. No puedo yo con el dinero que tengo, que es poco, cubrir dos caminos a la vez. Es que no funciona. Pero bueno, estoy sin pelas. Que venga la siguiente oleada. El fuego tendría que ponerlo para que ataque hacia atrás en lugar de para que lance a los enemigos. No es su función primaria y es demasiado caro para que cumplan esa función. En el primer mapa a lo mejor funciona, aquí no. Tendría que haberme dejado de tonterías y haber cogido otra torre distinta completamente. Exactamente, vamos. ¿Cómo va esto? Por lo menos con las trampas estas se controla un poco mejor la cosa. No tengo mana. No tengo mana. Gracias torres de fuego, habéis cumplido vuestro cometido eventualmente. Vale, lo de las trampas de fuego tengo que... Es que quiero utilizar las trampas de lanzar a los enemigos antes de que me den las trampas de lanzar a los enemigos. Y obviamente no puede ser. Vamos a poner un poquito de ralentización por aquí para quien pase. Y estos son mis defensas, no hay más. Es que no voy a poder comprar más, yo creo. En todo el tiempo. Madre mía. El... La ballesta es rápida, sí, pero se va a un puñado. Salvo que te esperes un montón para que la retícula vuelva ahí al principio. Esto es disparar al bollo y si alguno se muere eso que te llevas. Recuerda que puedes venderlas. No lo había olvidado. Es mentira. No sé por qué estáis suponiendo que se me había olvidado que puedo vender las torres. Cuando claramente es una cosa que obviamente no se me iba a olvidar. Porque es una mecánica principal del juego. Entonces, ¿cómo se me iba a olvidar algo así? Definitivamente sé que es una cosa que se puede hacer. ¿Tú es que no estás muerto? Ah, vale. Siguiente oleada. Ah, está bien. La cosa funciona, ¿no? Pues para qué quejarnos. Vale. Eh... No es el momento de hacer estas cosas. Porras. He comprado... Luego lo cambio de verdad. Como iba diciendo, es que me estaba esperando al momento más óptimo para que sea más dramático y esté yo aquí con poca vida muriéndome de asco para hacer las cosas que tenía que haber hecho antes. Claramente. Pues ¿en dónde está la tensión argumental? Hacer las cosas a la primera no es entretenido. Pero creo que ahora la defensa por fin está funcionando. Si solamente hubiera cambiado esto antes. Da igual. Está todo bien. Todo bien. Me está quedando la mano de tanto hacer click a la puñetera ballesta, tío. Necesito un autoclicker o algo. Las trampas de fuego no están del revés. Sí lo están. Todo el mundo sabe que mola más que estén en la otra dirección, pero no. Las trampas de fuego hay que girarlas para calentarse los pies al personaje. Que si no, luego le entra frío y se resfría. ¿Sabes qué voy a poner para que quede bonito? Una bomba aquí. Otra bomba allí no da tiempo. Se ha muerto. Vale. Una calavera seguro. Lo he hecho fatal. Oh. No sé las otras dos de por qué son, pero vale. Podría haber hecho que no se me colara ninguno si hubiera puesto esto antes. Estaba calculado. Estaba todo calculado. Ha sido aposta. No voy a intentar hacer cinco calaveras en todos los niveles. Por lo menos no ahora. Mola más poner las cosas al revés. Vale, sí. A mí también, pero... Antes de eso, ¿tenemos alguna trampa nueva? Creo que en la transición de niveles me están diciendo las trampas nuevas que me están dando y yo no me estoy dando cuenta. Ah, puedo poner guardianes arqueros. Vale. Lo de viento no está mal. No está mal, de verdad. Pero creo que lo de curarme la vida puede ser más valioso, sobre todo cuando hay francotirados. Por cierto, hay kobolds. Estos enemigos pasan de todo. Estos enemigos van todo rápido. Hay que matarlos con prioridad. Y no sé si recuerdo si no les afectaba las trampas de alquitrán, no estoy seguro. Pero bueno, las tengo que comprar, es obligatorio. Vamos a comprar los arqueros porque es lo nuevo. Y el fuego, ¿misma estrategia de siempre o vuelvo a depender de las bombas? No debería hacerme falta depender de las bombas, pero como son tan baratas, vienen muy al pelo. Pasemos del fuego. ¿Quién necesita fuego? Nadie necesita fuego. Dependemos mucho del fuego, pero dependo más de las bombas últimamente. Pregunta. No puedo poner ninguna trampa en esa pared. Lastimica. Ah, esto no es igual de ancho. Esto me fastidia a la hora de poner luego... Las trampas para que se queden alineadas. ¿Qué es esto? Aquí puedo poner dos y aquí puedo poner... Dos y media. Esto es un sin dios. ¿Qué hace la puerta hasta aquí? Fastidiar nada más. ¿Aquí pueden entrar los enemigos? No, ¿verdad? Los arqueros claramente... Habrá que ponerlos aquí. No voy a poder comprar muchos. Pongamos dos y da gracias. Aquí una de estas. Y un par de estas cuando tenga más dinero. Vamos a probar. Mira cómo corren los desgraciados. No es mal que tienen poca vida. Con esto que es importante. Esos tíos van tope rápido. Y es no bueno. ¿Por qué no disparo a la gente cuando ya los estoy viendo? No lo sé. Tío, de verdad. Necesito... No hay ningún control para que esto dispare automático si yo mantengo pulsado el botón, ¿no? Opciones de accesibilidad. Configuración. Configuración. Soy muy vago para darle al botón muchas veces. No hay un botón automático para esto, ¿no? Qué lástima. Ok, vale. Pues nada. Vamos a poner más de esto. Al fin y al cabo... Va a ser importante. Ah, tío. No me campes. Oye, me parece que... Cuando tú ponías arqueros... ¿Cómo se va la ballesta? Puede ser que los enemigos pueden matar a esos arqueros. Me parece. Así que no es bueno dejarlos ahí muy en medio. Ahora, te digo me parece porque no me acuerdo. De verdad. No estoy súper seguro. Ahora, siento que las torres acaban haciendo más. Que no los arqueros. Pero si pones cierta cantidad... Al final hacen. Sobre todo cuando les stuneo... Les da oportunidad... De que hagan cosas. Voy a ir a torres a casco, porro. Luego ya pondré... Luego ya pondré para que se ralentice el personal. Porque... Me parece que al final... Matarlos es mejor que ralentizarlos. Si están muertos, no corren. Hablando de correr. Mira quién viene. Todos los kobolds del universo. ¿Cómo pongo yo aquí...? Es que... Es que esto está así regular. Los enemigos no van a pisar nunca esta línea. Así que yo creo que debería... ¿Eh? ¡Oh! ¡Vale! ¿Qué hemos aprendido en esta ronda? Que hay dos puertas. Por suerte... Creo que el caballero ha triunfado como la Coca-Cola... Y no han entrado muchos. Pero... Estaba planeado también. Muchas defensas me dejaban poner ahí. Mucho dinero estaba teniendo yo. Claro, claro. Ah, tío. No puedo poner aquí dos trampas en esta parí. Pongámoslo en la otra. Y aquí sí que tenemos tres de ancho. Ni pa' ti ni pa' mí. Lo pongo en medio y luego ya relleno los huecos. ¿Por dónde van a venir? Me tenía que ver fijar en el minimapa. En el minimapa me estaban avisando... Y yo estaba completamente... Sin darme cuenta. Pues vamos. ¿Por dónde van a venir? Por los dos lados a la vez. Ok, arqueros. Todo ese sitio es vuestro. Yo... He abandonado esa puerta. Como si no existiera para mí. Tenía que haberme dado cuenta. No me había dado cuenta que esto era una puerta también. Qué tontería. Mira, un kobold se ha colado por toda la ronda de trampas. Tío, esto apunta a peor que una escopeta de feria, de verdad. Me se acaban las trampas. Caballero, hazme un favor otra vez. Sé que antes me has salvado el culo, pero... ¿Te apetece hacerlo otra vez? Bueno, algo han hecho los arqueros en la otra puerta. Parece que puedo defender esta zona con relativa facilidad. Siguiente oleada. Sí, lo tengo controladísimo esto. Vamos. No, sí, el caballero ha triunfado. O sea... Y tanto que ni siquiera está mirando hacia donde tiene que estar mirando. O sea, pasa de todo muy fuerte. El colega. Los arqueros contra los kobolds son buenos. Le hacen todo el counter. Venga, con los viejos tiempos. Una bombita. Aquí no viene nadie, ¿no? Es que no me fío ahora. Estoy intentando recargarle la ballesta, ¿te lo puedes creer? Si es una ballesta mágica con superpoderes. Tío. Y está en la intro el tío este, el mago ancestral, diciendo que si a lo mejor... El... Que se ha muerto y le tiene que dejar la defensa a su discípulo, que es la mierda. ¿Pero tú has visto cómo dispara la ballesta? Si está roto este tío. ¿Qué quejas tendrás? ¿Qué quejas podrás tener? Si ha inventado una galín medieval. Ya las trampas son lo de menos. Nada más que con lo que estamos haciendo con esto... Están todos jodidos. Aquí no pasa ni el tato. Hablando de eso, mata... Conseguí una racha de 20 muertes, mi cuenta me da. Oje, como se... El kobold, el kobold, el kobold. Estaba viendo a ver si tenía una oportunidad de poner un poquito de... De trampas por ahí. Para ralentizar al personal. Sobre todo porque no se me ocurren los kobold. Vale. Nota mental. Date cuenta de las cosas antes de empezar los mapas. Por lo demás, decente, pero... Ya digo. Me han dado cuatro calaveras porque es que no se han colado casi. El puñetero guerrero, tío, ha triunfado el solo, macho. Gracias a Dios que estaba ahí. Si no pierdo el nivel automático. Vale. Se te ha concedido esto, barricada. He aprendido a leer ahora. Ahora es cuando empieza el juego de verdad. Ahora es cuando puedes hacer un laberinto. Y guiar a la gente por el camino que tú quieras. Tenemos 20 puntos. Yo creo que se ha colado un kobold nada más o algo. O un orco. Aquí las defensas son más débiles. Vale. Si no los conociera tan bien, diría que los orcos están aprendiendo. Y yo me pregunto para qué sirve lo de comprar mejoras. ¿Qué mejoras? ¿Dónde está comprar mejoras? Creo que eso es una cosa de la secuela o algo así. Que sí que se podían mejorar las trampas, me parece. En el menú. Cuando te pasas un nivel, ¿sale comprar mejoras? ¿Dónde? Cuando te lo pasas. No lo he visto en ninguno de los 20 niveles que acabamos de hacer. Tío, de verdad. Estoy ciego. Estos son teletransportes. ¿Dónde estoy? Este mapa es muy grande. Dejo de prestar atención cuando los enemigos están muertos y no he visto de verdad el botón. Te lo juro. ¿Por dónde vienen los enemigos y por cuántas puertas vienen? Para empezar. Por aquí resopla. Eso es una puerta, vale. Anda, no sabía que podía correr. Si te digo que estoy aprendiendo los controles ahora. Hay dos caminos. Estoy confuso. Pero solo hay una puerta. ¿Verdad? Dejarme hacer un recorrido corto. Pero solo hay una puerta, ¿no? Y solo hay un sitio al que tienen que llegar. Pero tienen dos formas de llegar. Ahora. Y aquí es donde está la coña. Un camino es más corto. El otro camino es más largo. Y tienen que venir por aquí arriba. Y tienen que bajar por aquí abajo. Tengo que cerrar uno de los dos caminos. Esa es la solución al dilema. Está clarísimo, ¿verdad? Es que este camino es nada. Ahora, aún así, es más grande que otros niveles que hemos hecho hasta ahora. Pero creo que la cosa está clara. Comprar barricadas obligatoriamente. Dios, qué caras son. Cuando me lo pueda permitir, puedo cerrar uno de los dos caminos. El más corto. Ahora, me gusta llevar un orden. Creo que la trampa de viento esta de empujar a la gente hacia atrás es útil. Sobre todo aquí que hay muchas cosas para tirar al personal. Trampa de ralentizar. Trampa de pared. Nada nuevo bajo el sol. No hay enemigos voladores que yo vea. No sé por qué me dan el conmocionador tan temprano. A lo mejor lo puedo usar sin que sea solamente para los voladores. Pone experto en freír voladores. Pero no creo que me sea obligatorio que solamente ataque a los voladores. compro arqueros. Es que son caritos. Son buenos contra los kobold, debería. Y para variar, que no lo compro nunca. Últimamente la trampa de púas. Es que una trampa de púas... Prefiero el muro de flechas. Compramos el fuego. Tío, es que es un todo tan caro. Cuesta 800 todo menos... 600 que cuestan los guardianes arqueros y 400 la trampa de alquitrán. La trampa de alquitrán es muy obligatoria. Vale, tengo 3.000 dineros. Uno. Dos. Y tres. Ahora los enemigos no pueden venir por aquí. ¿Cuál es el problema? Que no tengo dinero. Ese es el problema. Ah, bueno, no. Espérate, esto cuesta 500 también. 600, perdón. Justo. Luego ya empiezo a bloquear por aquí y el camino se da más corto. Que yo sepa... Y esto lo estoy diciendo sin de verdad tener mucha idea. Los enemigos no pueden pasar por aquí. Pero si bloqueo los dos caminos, entonces sí que se ponen a romper las barricadas. Las barricadas las pueden romper... Pero si hay algún camino por el que pueden ir, no van a romper las barricadas. Pero si no hay camino por el que pueden ir, entonces sí que las destruyen. Aunque luego me parece que hay enemigos que se ponen a destruir barricadas a posta. Entonces no puedes depender de esto. Pero por ahora creo que esta estrategia funciona. Y cuando digo por ahora digo espero. Porque me he gastado todo el dinero ahí. A ver, a ver. Nadie le pega a esa barricada, ¿verdad? Vale. La teoría por ahora funciona. Y la parte que mola es que como son bajas puedes saltarlas. Si tú lo necesitas. ¿Por qué no estoy empujando gente al ácido? Au. Son lo divertido que es. Ah, ahora sí. Puedes sin querer... Ellos no pueden en... Lo sabía. Puedes sin querer lanzar a la gente por encima de las barricadas. ¿Qué es lo que he hecho? Nota mental. La trampa de viento es mala. No tenía que haber cogido la trampa de viento. Oye, no podrán pasar así en plan... Espero que no. No usar el viento. El viento es morir. Necesito que me campes. Que los kobolds se me cuelan. Por favor, por favor. Respeto, respeto. Ahí. Por si acaso se cuela alguno. Que no lo descarto. Si miro para allá no hay problema. Aún así seguiría haciéndolo por si acaso mato a alguien. O mejor aún. Consigo que se cuelen por donde no deban y pierda. Que esa siempre es la opción correcta. Nadie se me está colando, ¿eh? Vale. Por si acaso. Lo pregunto. No es mal que estas primeras rondas están siendo bastante ligeritas. Vamos a poner un poco de esto. ¿Por qué no me dejas poner otra aquí? ¿Por qué está descuadrado mal? Por si acaso. Y aquí creo que voy a poner un poquito de fuego. A lo mejor es menester. Cuando tenga dinero. A lo mejor tendría que comprar las torres del techo. Aquí parece que hay sitio ahí bueno para ponerlas. Aunque con el dinero que tengo, tío. Y la cantidad de torretas que puedo poner ya. No sé yo dónde quieren que la ponga. ¿Cómo quieren que tenga los recursos financieros para eso? En esta crisis, madre mía. Sin tocar, sin tocar. Arqueros, ¿qué estáis haciendo? Me parece que ese orco iba a pegarle al arquero. No los he puesto tampoco en el mejor sitio del universo. Pero poder campear aquí el cuello de botella tampoco es malo. Este tío está vivo. Se está haciendo el muerto. Mirad el minimapa. Se ha muerto por el tiempo. Vale, ok. Dejemos un cuadrado. Alá, gastando el mana. Me he equivocado de arma. ¿Se puede poner arqueros encima de la barricada? Qué buena pregunta. No lo sé. El arma de viento, tío. De verdad, de vez en cuando viene genial el pelo. Sobre todo cuando hay ácido. Y la gente se va por cerca del ácido. Siempre que no salten la barrera. Gracias a mis habilidades de viento. Nada fácil y sencillo. Eso ahí no va a hacer mucho, me parece. Pero bueno. Eh. No cobol. No cobol. Para acertarles con la puntería de esto. Es que mira lo que me tengo que parar. Para poder volver a apuntar bien. Prefiero machacar y lo que quieras. Es será. Maravilloso. Voy a poner otro arquero aquí. Aunque está un poquito cerca. Tiene una trampa ahí. No creo que llegue nada por él, ¿no? Fácil. Jeje. Ah, sí. Normalmente lo que tendría que hacer con las barricadas. Sería hacer un laberinto. Para que la gente tarde más en entrar. Pero para ahora. El cuello de botella está funcionando. Vamos a ponerlo aquí. O sea caso. Pero con el poder del viento no los lances para allá. Que sabes lo que ocurre. Que antes casi la liamos. ¿Cuántas oleadas son? Lo pone arriba a la derecha. Me acabo de dar cuenta. Es que no lo había visto de verdad. La interfaz es muy pequeña. ¡Eh, eh, 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 colega! 7 de 7. Esta es la última. Esta está controladísima. Salvo por el tío que me acaba de pegar. Estoy en el móvil. Es que la interfaz de este juego. La verdad es que es un poco anti-Willa. Y algunas cosas son como demasiado pequeñas. O demasiado en el borde. En el siguiente juego mejora. Pero bueno. 5 calaveras. Mmm, fantasticulo. ¡Oh, por fin! Por fin. Esto es lo que estaba esperando. Y sabes que a lo mejor va a ser el último nivel que vamos a hacer hoy. Las mejoras. Cuando el personaje se pone a bailar yo desconecto y me pongo a mirar el chat. ¿No lo comprendéis? ¿No puedo comprar las mejoras fuera del momento en el que puedo comprar las mejoras? En este nivel me acordaré, te lo juro. En cuanto el personaje se pone a bailar yo digo, ah, ya no estoy en peligro. Miro para otro lado. No me doy cuenta. Resorte. Esto es lo que estaba esperando de todas maneras. ¿Sabes qué? Así mejoramos la trampa de resorte. Esta es la trampa importante. ¿Alguien se acuerda qué botón ponía para las mejoras? A lo mejor le puedo dar aunque no estemos en fin de oleada. Esta es la trampa. ¿Dónde está? Esta es la trampa importante. Vamos a ver el camino primero, pero voy a matar a todos los orcos que pueda, nada más que lanzándolos. Es la clave. Podría haber un poco más de ácido, pero me sirve. Dos puertas, una al lado de la otra, pero a tomar por saco una de la otra. Ah, este pasillo es demasiado grande. Necesito poner trampas de resorte para lanzar a los enemigos al ácido. Esa es la coña. Voy a tener que poner barricadas. Vamos a comprar las cosas de siempre. Estas cosas no pueden faltar. Y luego esto y esto. Arqueros. No hay kobolds, no hay kobolds. Hay ogros que son grandes. Entonces, me parece que a estos no los puedo lanzar. Me parece. Así que compraré fuego también, yo creo. Con lo que tengo aquí, me vale. Estrategia. Esto. Ponemos una trampa de resorte. Mirando para allá. También son buenas para ponerlas para que los enemigos vuelvan hacia atrás. Si hay alguna trampa así poderosa. Creo que los orcos son los que... Los ogros son los que se pueden cargar las... Las barreras. Vaya mierda de alineación. Da igual. Esta es mi idea. Problema. Problema. Esta idea cuesta 1.600... 2.400... 3.000. Me parece. O sea, claro. Así que... ¿Cómo sé por qué puertas van a aparecer? Lo sé porque no me aparecen indicadores. Creo que en la primera... No, sí que me aparecen indicadores. Buah, esto va a ser complicado. Por si cuela... Podría haber puesto en lugar de... Espérate un momento. Anda, espérate un momento. Que estoy gastando... Más de lo necesario. Primero. Vamos a poner que las cosas estén en línea. Que queda más bonito. 5. Y si pongo 2 en lugar de uno de estos... ¿Qué pasa? Mejor, ¿no? Sobre todo porque no siempre se van a activar. O sea, va a haber tiempos en los que no estén activados. Pero es que es más barata la trampa esta que no la otra. Pero pueden pasar más rápido. A ver. ¿Eh? Eh, ahí. Pongo estas trampas. Puedo poner... Una de estas. Esto lo estoy haciendo nada más que por la coña de que los enemigos los lance al barranco. No por otra cosa. No sé si la tendría que haber puesto más adelante. Ya verás como alguno es lanzado y aterriza en la plataforma de arriba o algo así. Si es que pueden. Que espero que no. Pero seguramente sí que puedan. Y tienen un camino directo hacia la... Núcleo o lo que quiera ser. Que es lo peor que puede pasar. ¿Cómo puedo estar en dos sitios a la vez? Es la pregunta. Están entrando por la otra puerta primero. Ah, no son pocos. La parte buena. ¡Wiii! Por favor, trampa, actívate. Gracias. Que también los puedo matar yo así. Pero bueno. La otra puerta. Ahí va eso, viejo. Vale. Eso tiene que doler. Vale. Vale. Por ahora creo que puedo tirarle yo los que sobrevivan. Debería poner la trampa aquí, ¿a que sí? Por si acaso. Ahora están viniendo por aquí. Ojalá pudiera saberlo antes de que empiece la oleada. Utilizaré el método manual para empezar. Porque las trampas, claro, no están todo el rato activas. Luego lo que sí que puedo hacer es poner otra trampa que hagan que vuelvan hacia atrás los que consigan pasar de la primera trampa. Que les lance hacia atrás y tengan que volver a intentarlo. ¿Tú no te has muerto? Vale. Voy a suponer que van a empezar en el otro lado ahora. Seis. Esto por las risas. Para que luego tengan que volverlo a intentar. Pero no tengo dinero. Pues no, empieza en el otro lado. En algún momento van a aparecer los dos sitios a la vez y ya sí que no voy a saber qué hacer. Oye, a base del ácido está la coña ahí. Ah, ¿qué hago? Lo has intentado. Ya son unos cuantos, ¿eh? Me quedo sin maná. No había pensado en eso. Puerta a la otra puerta. Voy a completar esta ruzona y ahora me voy a la otra. Por favor, un poco de alineación, gracias. Y ahora con el dinero que me sobra puedo hacer cosas. ¿Qué haría el zorro? ¿Poner fuego por si acaso? Y me voy al otro camino, a ver. Aunque me acabo de dar cuenta de que técnicamente podrían esquivar el fuego si pasan por aquí exactamente. Pero no tengo dinero, así que... Las actualizaciones. Dios, sí, seguro que no se me olvida. Son nueve oleadas. Cuando estemos en la novena oleada me lo recordáis. Y aún así se me va a olvidar. Te lo juro, te lo prometo. Ya verás. Vienen por los dos lados. Vienen los grandes. Estoy casi seguro de que a estos no los puedo lanzar. Me han estuneado. Voy a morir. No los puedo lanzar. No los puedo lanzar. Muérete, mamón. Muérete, mamón. Muérete, mamón. ¿Por qué no te mueren, mamón? Han pasado ciento y la madre. El plan se va a la porra. El plan se va a la porra. Esta te quita aquí cinco puntos al núcleo, por cierto. Aún tiene media vida. Eh, tú no estás muerto. ¿Por qué no estás muerto? ¿Cómo se supone? A estos los tengo que matar con trapas más tradicionales. Tu calavera. Se ha quedado un toque. Voy a esperar que el lado izquierdo se defienda solo. Pero no sé yo si se va a defender solo. Creo que no son suficientes trampas. Pero bueno. Algo harán. Mientras no salgan ogros, que eso es lo que más ha habido vivo, están ya allí. Corre. A lo mejor me haría falta una última línea de defensa por aquí. ¡Ah, sí que hay un ogro! El ogro es el que me fastidia, tío. A lo mejor si le consigo baitear y que venga por mí en lugar de ir hacia el núcleo, podría haber intentado hacer esto la primera vez. Que venga por mí. Fallo mío. Necesito algo que mate ogros. No sé que mata bien a los ogros. Yo definitivamente no. ¡Guau! Si me muero, no voy a poder... ...hacer que venga por mí. Y me queda literalmente un toque. ¡No, papá! No, 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 no. Esta vez no. Esta vez no. ¡Oh! Una moneda. Me ha dado una moneda. ¡Ay! La siguiente oleada viene ya. No vale, no vale, no vale, no vale. Voy a morir. Esto no tengo dinero. Me está dando logros no sé de qué, de hacerlo fatal. Vale. Pueden hacer el giro sexual ahí y saltarse todas las trampas de lanzamiento. Que eso yo creo que es lo que me ha fallado antes. Os lo llamo, claro. Vale. Se han cometido errores. No me acordaba que tenía un toque de vida. ¿Dónde estoy? Los barriles ayudan con los orcos. Sí, ya. Pero nunca los pillo cuando están en los barriles. Estoy a tomar por saco de lejos siempre. ¡Guau! Espera, 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 espera. Vale. Se podría haber hecho mejor, quién sabe. No hay forma de saberlo. Pero para eso, macho, estamos jugando al Call of Duty en lugar de a defensar de torre ni nada. Nope. No. Mi M16 semi-automática acabará con vosotros, desgraciaos. Vale. Sigo teniendo 20. ¿Sigo teniendo 20? A lo mejor tenía más puntos para empezar en esta, no lo sé. A lo mejor... A ver, me han dado las trampas de lanzar. Es obvio que lo que quieren es que lance a los enemigos, de verdad. Empecé con 30 mierda, pues sí que se han colado. Esto de que vuelvan hacia atrás no está sirviendo. Aparte, esta esquina hace que no pasen nunca por aquí. Por aquí no vienen nunca. Siempre hacen el recorte torero. Si las pongo mirando para allá, a lo mejor sí que hacen algo. Que vuelvan hacia atrás no me está sirviendo de nada. Pensaba que te había vendido. Me gusta. Para que esto de verdad funcione... Necesito esto. Estas dos cosas sobran. Y ahí a lo mejor consigo hacer algo. Ahora. Esto. Un poco de esto. Y de esto. Voy a crear la misma estructura aquí, pero si yo estoy presente, a lo mejor no se huelan tanto. Y ese es mi dinero. Si hubiera hecho esto desde el principio, a lo mejor sí. Tío, vienen por los dos sitios a la vez. No sé cómo quieran que me desdoble y los mate. A lo mejor si me quedo aquí arriba, puedo mirar a los dos sitios un poco mejor. A lo mejor para eso está esta estructura. En lugar de yo hacer el tontico. Quien sabe. Esta vez no. Eh, ellos se debieron cargar el barril en una de estas ocasiones, ¿no? Necesito alguna defensa aquí entre medias, eh. Para los que sí que se cuelen. La gente está pasando demasiado sin dificultades. Se me olvida que puedo empujarles yo al ácido también a mano. Este mapa no ha sido ideal. Pero aún quedan dos rondas, quieto, parado. ¿Sabes qué? Aquí sí que lo pongo que vuelvan para atrás. A lo mejor aquí funciona para los que se quieran colar que se lleven un chasco. Pero tampoco tengo dinero para nada más. Camperismo fatal. Dispara al azar. Se me voy repartiendo. A lo mejor esto si fuera en cooperativo. Que cada uno se encargue de un pasillo sí que tendría sentido aquí. Me tengo que desdoblar. Ah, ya ha pasado algún tonto, macho. Siempre hay algún tonto. De hecho hay un tonto muy avanzado en la otra línea. Es un tonto muy tonto. ¿Qué haces, tonto? No, aquí no pasa nadie. Sobre todo no con calcetines blancos. Un guardián de discoteca simulador 2020. Fácil, si ya decía yo que no iba a haber problemas. Ponme un poquito más de pinchos. Al final vamos a depender de los pinchos como siempre. No sé por qué tanta tontería. No sé por qué tanta tontería. Más pinchos es más mejor. Ah, excepto para ese. Son dos ogros, son dos ogros, son dos ogros. No veo. Muérase usted, por favor. Tonto. Sí, pero hay otro en el otro lado. Anda, porque hay un barril ahí arriba. Joder. Tío, no pensaba que llegabas. Tranquilidad. Vale. Que no cabe nadie. Que está llena la sala. Además estaba reservado. Me cago en... Si no se me intentan colar todavía. ¿Qué os acabo de decir? Poder del viento. Sálvame. No me va a salvar. O tal vez sí. Ah, se han colado dos. Siempre hay alguien, macho. Gente más impaciente. No sé para qué sirve la moneda, pero la quiero. Esto sí que va a ser una partida de una calavera. Vamos, clarísimo. Tonto. ¿Queda un orco ahí? ¿Dónde pone mejoras? ¿Dónde pone actualizaciones? ¿Dónde pone nada? No veo nada. ¿En este menú a lo mejor? Lee. ¿Dónde? Ah. En el menú que le doy a continuar. Dime, ¿tres? ¿De qué tres? Ah. Tiene sentido. Mecánicas importantes del juego. ¿Cómo vender? ¿Quién quiere usarlas? Yo no. Esta trampa la necesito mucho. Pero por otra parte, las trampas elevadoras son más baratas. Se activan a mayor distancia. Las trampas de flechas realmente no te creas que me hace falta activarlas a mucha distancia, porque me ocupan tres cuadrados. Y los pasillos suelen ser de tres cuadrados. Esto a lo mejor hubiera venido bien hacerlo antes. Dificultan más el movimiento, clarísimamente. Para eso sirven las calaveras. Tengo calaveras. Pensaba que esto era del segundo juego, te lo juro. Y digo, va, continuar, 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 impaciente. Creo que esto no me hace falta. Esto, sin embargo... Tampoco te creas que podía haber mejorado mucho hasta ahora, ¿eh? Las cosas son caras de calaveras. Ah, ¿por qué no, tío? Lanzadre es importante. Excepto que las barricadas más baratas hubiera sido más importante. Eh. Si cerrabas el camino del cruce en el medio, puedes hacer que todos fueran por el camino a la parte final. Sí, sí, es verdad, sí. Pero cuestan 800 las barricadas. Y por otra parte no me habían dado cuenta. Así que eso. Cuchillas de pared. Esto también son importante, pero se me está haciendo tarde. Así que debería cortar. Si queréis, a lo mejor mañana podemos hacer esto otra vez. Ahora que definitivamente estoy utilizando mecánicas que el juego quería que utilizara todo este tiempo. Pero me parece que este mapa ya va a ser complicado para el próximo día, ¿eh? Aquí hay camino bastante. Parece grande esta cosa. Seguramente la clave... Y no lo digo porque me gusta mucho nada más que poner trampas que lanzan a los enemigos hacia los lados. Sería poner trampas que lanzan a los enemigos hacia los lados para que se bajen abajo y todo el mundo vaya por el mismo lado. Pero claro. ¿Cómo puedo garantizar que todas las trampas esas van a funcionar? Problema para mi yo del futuro. ¿Qué más da? Dejémoslo para otro día. Dios, la horca como el culo. A lo mejor habría que repetir esto para poder mejorar luego más... Más... Más desbloqueables. Que por cierto, había una dificultad más fácil. No me había dado cuenta. Y luego hay una más difícil para después. Hemos hecho... 30% de los niveles. 25% a lo mejor. ¿Quién sabe? Pero bueno. Puede que continúe. No sé. Tengo ganas de algún juego así... Del estilo. A ver. Tengo ganas de algún juego así en plan defensa de torres. Y digo, ah, pues mira. Orph Must Die puede molar. Pero Dios. Hace falta estar ahí haciendo... Necesito un autoclicker, de verdad. Joder. Con la galina ametralladora ballesta. Así que... Tienes que darle ahí a saco. Y es un poco estresante. Pero bueno. Eh... A lo mejor otro día más. Es que no sé. Me apetece ver un poquito más del juego. Eh... Mañana seguramente sea. Así que nos vemos el próximo día que será mañana. Venga. Se acabó por ahora. Hasta luego. Adiós. Venga. 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 Gracias.